Para aquí zapado de ojo ¿Cuántas horas sabes? Dómenos de gancho Primicia, primicia ¿Cuántas horas sabes? Ahora sigue andando, soy el chullo Amapolita, amapolita Mi bonita vas floreciendo A la puerta de mi amado Mi cajitos todos achinaditos Guardamos ojo, guardamos ojo Cuando te rezo, soy el atletante Así lo mismo la chullanita Cuando le cante, solo me sigo 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 Amapolita, amapolita Amapolita, amapolita Así lo mismo me achinadito Cuando el descanso sola me subió ¡La gente no se alegra! ¡La gente no se alegra! Amapolita, Amapolita Qué bonita va a esflorecer Amapolita En la puerta de mi amada Indujetes negros a chinatitas Azucenita, Azucenita Por mucho tiempo le te rogo Pero ahora, Azucenita Oye, Teilo Reyes Teilo te buscando buscar dinero ¡Familia! ¡Sala, Sal! ¡La gente de Jorua! ¡Suño! ¡La Azucenita, Azucenita! ¡El popular curvo! ¡¿Dónde están mis pardas? ¡La gente de San Juanpa! ¡Ai!! ¡Familia, Raimondo! ¡V56! ¡Vbringinga! ¡V答 Bryceeca, el Terzato! ¡Vomina Marico Penomino! ¡Fel eco más amores! ¡Ari da Huacua! ¡Venta Raín! ¡Venas Salinas! ¡Vcientas awís. Amapolita, Amapolita Que bonita vas floreciendo En la puerta de mi amado De tejitos negros a chino Muy de amor sé con flor de pesero Cuando te rezo solo te prendes Así la misma de chino grita Cuando la canta solo me subo A su cenita, a su cenita Por muchos años te peregando Pero ahora a su cenita Voy a venir buscando en tu jardinero Por orgullosa me dejaste Por mentirosa me dejaste Llorando juntos regresaras Entre mis brazos regresaras Por mentirosa me dejaste Por mentirosa me dejaste Llorando juntos regresaras Entre mis brazos regresaras ¡Gracias! ¡Los Lloros del Perú! ¡Sonidos! ¡Ajá! 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 ¡Y ahora, bonita! ¡Gracias, señores! ¡Vuelta, vuelta! 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 ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Luisito Vargas. Pasa que estando. Venga, Yauri. Aún Quintino. Jesús. Bonitos, buen día. Bonitos, buen día. Buen día, Coropa. Barco Alto. Para la gente de Jargoa. Elmer Salazar. Buen día, bien. Johnny Salazar. Román Salazar. José Salazar. Gracias, Suño. Chimilín Salazar. Jormil Salazar. La gente Lina Jargoa. Para Femilio Pérez de Guarirumi. Venga, esta la gente de Guarirumi. Para Macana, para Misa, Manuel Carlitos, Elmer, Máximo. Chaval, Macuto, Niño. Femilio Pérez. Guarirumi para Soña. Guadarraca. Perdo, buen día. Como Chumbis. Gracias. El Chumbis. Sub-17 de Anchón. Ahora Chumbis. Oye, Chumbis. Para Femilio Sánchez. Edgar. Luis Ángel. De Walter Disco. Jamel, Bachuca. Omar. Fortunato. Y su mano Sheila. Lo sientes tú. Lo bailas tú. ¿Cómo soy yo? Lo tomas tú. Lo tomo yo. Gracias, amigos. Y ambas, gracias a sonidos. Urbina. Urbina. Gracias, Santos. Arreta final. Arreta final. Arreta final. Arreta final. Arreta final. Arreta final. Gracias.